En Moroleón se construyen obras de grandeza. En el municipio de Moroleón se están invirtiendo más de 62 millones de pesos en obras que impulsan el desarrollo de las familias y de las personas. Mejoramos la calidad de vida de las y los habitantes de Moroleón con obras en educación, infraestructura, conectividad y movilidad. Entre las obras prioritarias destacan la construcción de infraestructura educativa en la Escuela Primaria Francisco y Madero y la pavimentación de la calle Ocampo. En el centro histórico del municipio. Con la inversión en obra pública, seguimos haciendo de Guanajuato un estado que brinda mejores condiciones y oportunidades para sus habitantes. En Guanajuato, invertir en obra pública es invertir en las y los guanajuatenses. Y eso es grandeza. Unidos reactivemos Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!